Buenos días, niños, niñas. Bienvenidos a un nuevo día, una nueva oportunidad de aprender, de crecer, de informarnos, de compartir y de divertirnos. El día de hoy, el día de hoy, jueves 17 de junio del 2021, vamos a compartir nuevas experiencias. Vamos a saludar. Decimos, hola, 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 ¿cómo estás? Yo muy bien, ¿y tú qué tal? Hola, 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 ¿cómo estás? Vamos a aplaudir. Hola, 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 ¿cómo estás? Yo muy bien, ¿y tú qué tal? Hola, 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 ¿cómo estás? Vamos a zapatear. Muy bien, hola, 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 ¿cómo estás? Yo muy bien, ¿y tú qué tal? Hola, 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 ¿cómo estás? Vamos a correr, 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 les veo correr, les veo correr, a ver Matías Nicolás, le miro cómo corre mi hijo, eso, 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 hola, 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 ¿cómo estás? Yo muy bien, ¿y tú qué tal? Hola, 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 ¿cómo estás? Vamos a saltar, 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 saltar. Hola, 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 ¿cómo estás? Yo muy bien, ¿y tú qué tal? Hola, 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 ¿cómo estás? Vamos a bailar, 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 bailar. Muy bien, hola, 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 ¿cómo estás? Yo muy bien, ¿y tú qué tal? Hola, 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 ¿cómo estás? Vamos a girar, 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 Renato, girar. Hola, 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 ¿cómo estás? Yo muy bien. ¿Y tú qué tal? Hola, 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 ¿cómo estás? Vamos a respirar. Vamos a respirar. Vamos a respirar. Muchas gracias. Bueno, el día de hoy es jueves diecisiete del mes de junio del año dos mil veintiuno. ¿Cómo está el clima hoy? ¿Cómo está el tiempo? ¿Cómo está el tiempo? ¿Cómo está el tiempo hoy? ¿Cómo está el tiempo, Fiorelita? ¿Cómo está el tiempo por tu barrio? Soleado. Es un día soleado. Muy bien, es un día soleado. Voy a, sí, voy a acercar mi cámara para que todos vean el pizarrón y podamos registrar estas, esta información, ¿ya? Ya, ahí está. La última vez que pusimos información en nuestro pizarrón fue el miércoles. Fue ayer miércoles dieciséis. ¿Qué? ¿Qué? Tú me llamaste Matías. Matías Nicolás. Así te llamas. ¿Ya? El día de hoy jueves diecisiete de junio del dos mil y veintiuno. El día está soleado, entonces le dejo ahí el sol, porque está soleado. ¿Vale? Y ahora vamos a revisar qué hicimos ayer y qué vamos a hacer hoy. ¿Quién ya se acordó qué hicimos ayer? ¿Por qué está esto aquí? No sabemos, profesor. No voy a acordar. Eso, porque nos repasamos ayer matemáticas y el ja, 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 aquí era porque les conté una historia de un niño que se mordía la lengua. En la segunda hora hablamos de nuestro maravilloso país del Ecuador. Bien, atención, porque hoy en la primera hora, hoy en la primera hora hablamos de la leyenda del gallito de la catedral. Del gallito de la catedral hicimos un refuerzo de expresión oral y escrita. ¿Qué vamos a hacer en esta segunda hora? Vamos a hablar del funcionamiento del cuerpo humano, pero especialmente del sistema respiratorio. Entonces voy a dibujar una gran nariz para acordarnos que de esto hablamos hoy. Ahí pongamos así una silueta, ¿de acuerdo? ¿Ya? Bueno, y ahora sí tenga la bondad de sonreírme, irme porque voy a tomar una fotografía para la asistencia. Espérenme un ratito. Sonría que voy a tomar la asistencia a la una, a las dos y a las tres. Ya está. Muy bien. Muchas gracias. Ahora sí, el tema de clase de hoy es el funcionamiento de nuestro maravilloso cuerpo. Y para ello vamos a cantar una canción y me voy a apoyar de esto, de mis emociones, de mi bolita de las emociones. Ya, ahí está. La bolita de las emociones. Atención, ¿por qué? Siento una emoción, siento un frío recorrer. Mi barriga ya me duele. Ay, no sé, no sé qué hacer. ¿Qué es esta emoción? Creo que se llama miedo. Es que yo ya me asusté. ¿Y ahora qué puedo hacer? Respirar, respirar. Ahora puedo respirar y cantar. Que esta emoción ya pasará, ya pasará, ya pasará, ya pasará. Respirar. Siento una emoción. Siento una emoción que me hace sonreír. Saltar por toda la casa y jugar, soñar, sentir. ¿Qué es esta emoción? Creo que es la alegría. Si yo me siento contento, todo el mundo alegraré. Respirar, respirar. Ahora puedo respirar y cantar. Que esta emoción ya pasará, ya pasará, ya pasará. Pasará, ya pasará, ya pasará. Siento una emoción que me hace llorar. Las palabras no me salen. Solo quiero suspirar. Que esta emoción creo que es la tristeza. Cuando yo me sienta triste, sé cómo se me pasará. Sé cómo se me pasará. Respirar, respirar. Ahora puedo respirar y cantar. Que esta emoción ya pasará, ya pasará, ya pasará. Voy cantando, voy soñando. Voy cantando, voy soñando en mi mundo, respirando. Muy bien, muchas gracias. Esa canción me gusta mucho porque habla de algo muy importante. José, ¿por qué no te gusta la felicidad si la felicidad es bonita? No, sí. Todas las emociones están bien. Sentirse triste está bien. Sentirse feliz está bien. Sentirse enojado también uno se enoja, ¿no es cierto? Pero esta canción habla cuando estamos demasiado eufóricos, demasiado, demasiado, demasiado alegres y nos reímos tanto que hasta nos duele la panza. ¿Ya? Por eso la canción nos dice, respire. Por favor, levante la mano el amiguito que quiere contribuir con alguna opinión. ¿De qué habla esta canción? ¿De qué habla esta canción? A ver, José Antonio, ¿de qué habla la canción? Tiene emociones. Una es enojada, otra tiene miedo, otra está triste, otra está feliz. Muy bien, habla de emociones. ¿De qué más habla esta canción aparte de las emociones? A ver, Alejandro. ¿De qué más habla esta canción? A ver, Jessy. ¿Hay que respirar? Eso, habla de respirar. Respiremos. A ver, vamos a respirar. Y van a ver cómo todo se compone respirando. Jorge Eduardo, por favor, respira con nosotros y pon atención. Gracias. Bueno, atención, ¿por qué? Hoy nosotros vamos a hablar del funcionamiento del cuerpo. Nuestro cuerpo es perfecto y funciona súper bien. Todo está bien hechito, como una máquina. Hay algunos sistemas. Jorge, te voy a esperar a ti, que pongas atención y dejes de hacer lo que estás haciendo. Gracias. Hay algunos sistemas que funcionan en nuestro cuerpo. Por ejemplo, Milan, está el sistema circulatorio, cuyo órgano principal es el corazón. ¡Bom, bom, bom! Que bombea sangre a todas las partes del cuerpo. También está el sistema digestivo ese, que nos permite asimilar los alimentos para tener energía, para seguir trabajando, estudiando. Y también está el sistema respiratorio. De ese sistema vamos a hablar, del sistema respiratorio. ¿Quién me puede decir, para qué es el sistema respiratorio? ¿Quién tiene una idea? Mi amiga Asia, levanta la mano. A ver, Asia, cuéntanos, ¿qué es el sistema respiratorio? ¿Qué será? Eso es lo que hace que puedas respirar. Eso, chiquillos. ¿Y alguien me puede decir, para qué respiramos? ¿Para qué respiramos? Levante la mano, levante la mano. Levante la mano. Jorge Eduardo, ¿para qué respiramos? Para vivir. Para vivir. Para vivir. ¿Y con qué respiramos? Asia, deje su juguetito a un lado, mi amor. ¿Con qué respiramos? A ver, ¿quién me puede decir? Con los pulmones. ¡Uy, con los pulmones! Perfecto. Pero si ya han sabido. Madre mía, ¿qué les voy a enseñar si ya han sabido? Bueno, pero quiero aportar un poco más, ¿no? Ustedes saben muchas cosas, son súper inteligentes y súper pilas. Pero hoy les voy a aportar algo más. Verá, el sistema respiratorio, una parte son los pulmones, una parte nada más. Es un sistema que tiene algunos órganos que encajan unos con otros para poder llegar hasta los pulmones y que nuestros pulmones respiren para poder vivir. Aquí le tengo yo a un amiguito, mire usted, este amiguito de aquí. Hola, hola, chicos. ¿Cómo les va? Espera. Escúcheme bien, bien, bien esta partecita. Póngase pilas. Dice, el sistema respiratorio es el encargado de extraer del aire, del aire que está a nuestro alrededor, el oxígeno. El oxígeno que es necesario para que nosotros podamos vivir. También hay una parte que se llama hígado. Como el hígado, el comer. Pero ese es órgano de otro sistema. Ahorita estamos hablando del respiratorio. Verá, el oxígeno es un gas necesario para que nuestras células puedan vivir y puedan desarrollarse. Entonces, yo por eso siempre les hablo de respirar y respirar y respirar. Verá, los pulmones son dos órganos que están aquí en el medio del pecho. Dos en el medio del pecho. El aire entra por la boca y por la nariz. Pasa por la laringe, la faringe y llega a los pulmones. ¿Sí? Cuando respiramos, el aire infla nuestros pulmones y cuando expiramos, el aire sale y se desinflan los pulmones. ¿De acuerdo? Vamos a respirar conmigo, pero póngase ustedes las manos en el pecho. Y respire. Y sienta como los pulmones se inflan. Ahora botamos del aire. Y sienta como se desinflan. Vamos a inflar otra vez. Inflamos. Y se desinflan. Muy bien. Ahora le voy a traer a este amigo otra vez. Vamos a ver una cosa espectacular. Mira, mira a esta personita. Vamos a recrear los pulmones, la tráquea, la laringe, la faringe, los pulmones. En esta, en esta personita que está aquí. Yo quiero que la laringe, la faringe sean estos dos sorbetes. Y los pulmones, los pulmones, los pulmones, ala, los pulmones quiero que sean dos dedos de este guante de plástico. Vamos a ver, necesito una tijera. Aquí está la tijera. Cada uno de estos dedos va a ser un pulmón y otro pulmón. Aquí tengo los dos. Y aquí será la laringe, la faringe y la tráquea, donde finalmente están los pulmones. Pero yo necesito a estos pulmones pegarles en cada uno de estos sorbetes, ¿ya? Para poder entender. Venme un ratito. Mientras tanto, usted respire. Respirar, respirar. Ahora puedo respirar y cantar. Que esta emoción ya pasará, ya pasará, ya pasará. Mire, aquí tengo un pulmón. Y ahora, Matías, Nicolás, mira mi pantalla, porque ahora voy a poner el otro pulmón aquí. En el otro sorbete, el otro pulmón. Y le pegamos bien, 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 bien pegado, apretado, 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 apretado. Ya, y ahora miren, estos pulmones serán la laringe, la faringe y la tráquea. Y como yo les digo, estos pulmones están dentro de nuestro cuerpo, ¿no es cierto? Vamos a empujar estos pulmones aquí, en la mitad. Recuerde que son dos. Allí están los dos pulmones, ¿ya? Y ha pasado por la nariz, la laringe, la faringe, la tráquea. Y se ubican en la mitad del pecho. Mira, Ian, qué bonita es esta propuesta. Mira, mi amor. Entonces, tenemos dos pulmones. Sí se ve clarito. Se ven claritos, sí, ¿no? Y ahora sí, miren. Cuando respiramos, se inflan. Y cuando respiramos, se desinflan. Cuando respiramos, cuando dejamos de respirar. Cuando el aire sale. Cuando el aire entra, se inflan. ¡Mire qué simpático! Y nuestros pulmones se llenan de aire. ¿Ya? Lo voy a hacer. Sí, súper interesante. Lo voy a hacer por última vez. Respirar. Respirar. Se desinflan. Respirar. Ya, muy bien. Y así es nuestro sistema respirador. Vamos a hacer un ejercicio. Van a traer rapidito un pedacito de papel. Vayan a traer todos un pedacito de papel. De cualquier papel. Servilleta, papel, bon, papel periódico. Un pedacito. ¿Cómo les fue con el pedacito de papel? Muy bien. Vamos a mover ese pedacito de papel. Les quiero ver moviendo ese pedacito de papel. Pero ahora quiero que sea un pedazo pequeñito. Más pequeñito. Así de pequeñito. A ver. Troce. Troce. Dos pedacitos así pequeñitos. Del tamaño de sus ojitos. Es allí. Ya, eso. Más pequeño. El uno está muy grande, Jorge. Eso. Ya, ahora sí tenemos dos. Vamos a hacer un ejercicio de respiración. Pero luego, cuando expiramos, vamos a soplar sobre los papeles. Vamos a soplar sobre los papeles. Respire y ahora bote el aire. Y mueva los papeles. Muy bien. Otra vez ponga los papeles cerca. Respire. Bote el aire y mueva los papeles. Eso. Otra vez. Júntelos. La última vez. Vamos a respirar más, más profundo, más fuerte. Y vamos a soplar más fuerte esos papeles. Una, dos, tres. Respire. Respire botando los papeles lejos. Eso. Y bótelos de la mesa. Muy bien. Muy bien, chiquillos. El día de hoy hablamos del funcionamiento del cuerpo humano, especialmente del sistema respiratorio. Muchas gracias. Muchas gracias.